¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un video práctico. En este video te voy a explicar cómo anular un embargo por medio de una tercería excluyente de dominio. Así que, comenzamos. Empecemos por saber qué es una tercería excluyente de dominio. La tercería es un medio de defensa dentro de juicio que consiste en que un tercero ajeno a una contienda judicial se oponga a la ejecución de bienes de su propiedad que hayan sido afectados en un proceso. Este medio de defensa es previsto usualmente en todas las materias donde se llegan a afectar bienes de la parte demandada, ya que siempre cabe la posibilidad de afectar bienes de un tercero ajeno a juicio. Ahora bien, hay dos cosas a tomar en cuenta para que una tercería sea efectiva. Uno, que realmente se trate de un tercero extraño a juicio y no un colitigante, ya que esta medida de protección es prevista para defender la propiedad y derechos de personas ajenas a un proceso. Y dos, que los bienes afectados en un proceso sean propiedad comprobable del tercero promovente. Veamos un caso práctico para que podamos poner un planteamiento. Fernando comparte una casa con Juan. Juan tiene un problema de atraso en sus pagos de una tarjeta de crédito y es demandado por parte del banco. Sin embargo, durante el emplazamiento, los abogados del banco a ver un automóvil donde vive Juan y no estar presente su dueño para acreditar su propiedad, piensan que es de Juan y embargan el vehículo de Fernando dejando como depositario a Juan. Juan le avisa a su compañero para evitar problemas futuros, para lo cual Fernando te visita en tu despacho para que le aconsejes qué hacer. A Fernando le explicas que tiene dos opciones, el amparo, el cual le explicas que requerirá de una garantía para suspender los efectos del embargo, o bien, la tercería, en la que se contemplan más instancias de defensa que el amparo en caso de ser necesarias. Fernando se decide por defenderse mediante la tercería excluyente de dominio, para lo cual debes iniciar a trabajar el incidente. Pues bien, para la redacción de la tercería debemos recordar que un incidente es igual a una demanda en relación a los requisitos y estructura que debe de guardar. En estas tercerías no existe plazo probatorio, por lo que debes ingresar tus pruebas desde el inicio. Iniciamos nuestro incidente con el proemio en el que indicamos los datos del juez, la discriminación de domicilio procesal, autorizados, al ser un proceso mercantil también se debe de indicar a la autorizada en términos amplios, la vía que es incidental y a los demandados que en este caso son las partes en el proceso. La pretensión en estos procesos es la exclusión del embargo derivado de la propiedad de los bienes afectados en un proceso del cual se es ajeno. En tus hechos no requieres ampliarte demasiado, puedes ser bastante conciso en esta parte de la demanda ya que al juzgador deberás indicarle 1. cuándo adquiriste la propiedad de los bienes embargados y 2. cuándo te enteraste de la afectación de tu propiedad por el juicio principal del que no eres parte. Posteriormente debes indicar en tu capítulo de pruebas cuáles van a ser aquellos documentos con los que acredites tu pretensión. En este caso yo recomendaría que exhibieras dos documentales. Uno, la documental privada consistente en factura del vehículo y dos, la documental pública consistente en tarjeta de circulación del vehículo. Ambas pruebas se relacionan y acreditan la propiedad del vehículo embargado y su registro de matrícula pública a nombre del tercero. Estos procesos suelen ser rápidos ya que las partes del juicio cuando se les notifica del incidente tendrán tres días para dar respuesta y ofrecer sus pruebas. Ya dependiendo si el proceso es oral o escrito, la sentencia se emitirá en audiencia o bien se emitirá por escrito. Ahora bien, es importante señalar que en cuestiones mercantiles la tercería y la sentencia interlocutoria que la decide es apelable y dicho recurso debe agotarse previo al amparo. Esto determinado así en jurisprudencia de rubro. Tercería excluyente de dominio en materia mercantil. Las prestaciones reclamadas en dicho juicio son de cuantía indeterminada, por lo que previamente impugnado un amparo directo, la resolución que le pone fin a aquella debe agotarse el recurso de apelación. Puedes consultar el texto completo de la jurisprudencia en la transcripción del video. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.